Hola, buenos días seguidores. Ahora un consejo, remedio natural muy efectivo. Lo podrás comprobar y muy económico. Y podrás tomar nota de esta receta tan sencilla. Es sobre el cabello. Realzar la belleza de toda mujer u hombre. Como sabemos, existen muchos factores que pueden influir negativamente en el pelo. Algunos de ellos, pues ya lo sabemos, el clima, la contaminación de las ciudades, la alimentación, algunas veces también la poca higiene y bueno, luego los problemas inherentes a la edad, la misma edad. Todos estos factores influyen directamente en el bienestar o daño que pueda padecer el cabello. Sin embargo, el mayor enemigo de todos ellos es la edad. Con el paso de los años puede que empiecen a salirnos unos cabellos blancos en la cabeza. Pues claro que sí. Las canas. Normal. Lo peor de todo es que no hay nada que podamos hacer para deshacernos de la aparición natural de las canas. Esto simplemente es una clara señal que los años nos están pasando factura. El problema con esto es que la mayoría de los productos son fabricados con productos químicos corrosivos. Por ende, al aplicarlos sobre nuestra cabeza ponemos en juego la salud del cabello y la nuestra en general. De ahí que muchas prefieran buscar soluciones naturales, que es lo que nosotros te vamos a dar aquí, para enfrentarte a enfrentarse a esos problemas. Se trata de una fórmula natural que nos ayudará a eliminar las canas de nuestra cabeza rápidamente y muy fácil de hacer y muy económica. Ya lo verás a continuación. Los ingredientes. Cáscara de papa, 200 gramos y un litro de agua. Fíjate qué receta. La preparación, muy fácil. Para comenzar debemos poner el agua a hervir en una olla. Cuando llegue al punto de ebullición añadiremos los 200 gramos de cáscara de patata que ya habremos pelado previamente. Acto seguido lo dejamos cocinar por 5 minutos más agotado este tiempo, apagaremos el fuego y dejaremos enfriar la sustancia. Cuando el líquido tome un color oscuro sabrás que está listo para usarse. Antes de utilizar esta sustancia debemos lavarnos profundamente la cabeza con nuestro champún de preferencia, el que usemos. Luego de lavarnos el pelo debemos enjuagarlo muy bien y tratar de escurrirlo todo lo que podamos. Acto seguido echaremos la sustancia antes preparada sobre el cabello de manera uniforme y ahora envolveremos nuestro cabello con una toalla y dejaremos que la sustancia actúe por lo menos una hora. Finalmente procederemos a enjuagarnos el pelo con abundante agua. Este tratamiento lo podemos hacer y ya iremos viendo los resultados. Esto ha sido todo, muchas gracias por seguirme, dale a me gusta y suscríbete. Gracias. Gracias.